Por venir a ver tu cara Si no puedes hoy, mañana o me avisas cuando quieras Ya me acones son todos, hasta dudo que me quieras Entre el mar y las estrellas se pasean las bajas nubes Si te casas tú conmigo, hasta de ventas las subes Si no te metes un tiro, no más va, que no lo dudes Y palabras de hombre que jamás, perraco que me den, pa' arriba que me den Pa' abajo, miro más, si andré de volver a echarme un trago Y yo no me asusto de las cosas que hablo Y si un día a mí me mataran, que fuera a metra y me adorar Y si un día a mí me mataran, que fuera a metra y me adorar Vida mía, con esos modos pensaría que te adoran No me importa tanto, tanto, aunque seas mejor la dora Entre el mar y las estrellas se pasean las bajas nubes Si te casas tú conmigo, hasta de ventas las subes Y si no te metes un tiro, no más va, que no lo dudes Y ese es el viejo Es el viejo Ay, que va conmigo, vamos a seguir echando Y si te hus枢 tú conmigo, si al immerue Ya, pues aquí tú conmigo yaz... Ya, pues ya estáis... Gracias.